de la ciudad de México. Afirmó que México vive el regreso al autoritarismo, además de que los partidos dejaron de sus bienes públicos. En tanto, Ricardo Anaya señaló que el país está harto de la partidocracia. Advirtió también que hay dos riesgos, la continuidad del PRI y líderes populistas. El próximo 16 de agosto, los panistas elegirán al sustituto de Gustavo Madero. ¡Gracias!